saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín me entusiasma salir al jardín es parte de mi recreo salir de las rutinas y tomarte un tiempo para ti es salud yo utilizo el jardín me gusta observar la evolución de las plantas y ver que les va bien me causa placer te quiero mostrar labores de jardín que no pueden faltar en tu agenda gracias por compartir en sus redes sociales los vídeos del canal he preparado este sencillo vídeo instructivo para ti espero que te guste y y i i i i i i i bien sabemos que regar abonar cultivar son oficios que nos complace realizar pero que con frecuencia lo hacemos y que también se realizan de diferentes maneras por ello el provecho de cada planta a que estas labores sean lo más eficiente te hablaré sobre todo eso mientras te muestro alguna de las plantas de mi jardín la primera labor que quiero mostrarte que debemos realizar y que no puede faltar en nuestra agenda es colocar las plantas en el ambiente adecuado del jardín la iluminación y la humedad ambiental benefician a nuestras plantas así como también podrían perjudicarla por ejemplo estas coronas de cristo se les debe dar horas y horas de sol pero cierta parte del día las debes recibir filtrada para que mantenga esa ternura y sus hojas y nos de esas hermosas flores ubico en mi jardín los requerimientos de las plantas para que cada una de ellas sean posicionadas de manera efectiva en el área adecuada así yo estaré más tranquila pero hasta que no determine eso la planta podría sufrir por ejemplo esta begonia llegó a mis manos siendo un pequeño esqueje el ambiente sombrío no le gusta el sol directo también le hace daño así pues me determine ubicarla en un área donde solamente le dé cuatro horas de sol en la mañana y que todo lo demás de la parte del día sea filtrada la iluminación en otros lugares además de este la planta se perjudica porque las corrientes de aires las lluvias constantes es un trabajo sin fin pero me encanta porque he podido ver los frutos desde un pequeño esqueje hasta el tamaño que tiene ahora inclusive el verla crecer ponerse grande y empezar a darme flores me ha sido gratificante segundo evaluar el color y textura de hojas y tallos de nuestras plantas esta es una labor que muchos de nosotros como jardineros debemos colocar en nuestra agenda por lo menos para observar el desarrollo de las mismas cultivar no es solamente colocar un ejemplar en el jardín si practicamos la jardinería sabremos que algunas plantas no necesitarán que le ayudemos tanto pero otras no soportarán los descuidos por ello en el canal siempre les digo que sobre toda cosa pongan siempre una capa nueva de sustrato en el suelo y que abonemos cada dos meses estas dos cosas se deben de realizar en cada planta debido a que esto permitirá que se desarrolle de manera adecuada por ejemplo esta travescantia y esta planta colgante te colocaré de ejemplo estas dos plantas este tamaño es mucho menor al que te mostraré luego de tres meses el colocar un sustrato por encima del tronco base de nuestras plantas y evaluar la textura de sus hojas el grosor de sus tallos nos permite saber si la planta está evolucionando de manera efectiva esto también se debe realizar para evitar el estancamiento de la planta la deficiencia en sus raíces o la mala ubicación en el jardín si tu planta no ha crecido no ha dado igualos y tiene deficiencias en sus hojas y tallos cámbiale de maceta cámbiale de lugar y abona la planta te diré lo eficiente que es realizarles abonados orgánicos te mostraré uno a continuación ya ves el desarrollo que ha tenido la travescantia es bastante evolutiva y también esta planta colgante en tres meses ha llenado la maceta y se ha colgado de una forma hermosa esto lo ha realizado el cuidado que se ha tenido para este tipo de plantas número 3 de ser necesario abonar realizar abonos orgánicos equilibrados el anterior clip de vídeo o tips de cultivo nos mostraba el ejemplo sobre la evolución en tres meses de una planta este periodo de tiempo tomó echarle la capa de suelo nuevo a la maceta el sustrato contenido para esta mezcla tiene nitrógeno fósforo y potasio el mismo que siempre realizamos en los labores del canal mi diario de jardín este trabajo va de la mano con los abonos orgánicos te recomiendo buscar los abonos orgánicos que hemos realizado en este periodo de cuatro meses en el canal mi diario de jardín esto nos ha ayudado bastante pero el siguiente que te voy a mostrar es el que puedes realizar de inmediato los materiales son seis cáscaras de papa seis cáscaras de huevo limpia previamente las cáscaras de huevo y desinfecta las antes de realizar este abonado lo colocas en una trituradora con un litro de agua de riego y luego haces que todo sea licuado desmenuzado y previamente elaborado para regar tus plantas este abono contiene nitrógeno fósforo y potasio a las plantas les encanta y a mí me gusta verlas felices por eso les obsequio el tener los alimentos indicados para su desarrollo porque es necesario determinar el desarrollo de una planta durante tres meses porque si notas alguna deficiencia se puede evitar con tiempo si el contenido del vídeo informativo ha sido de tu interés y deseas conocer algunas otras áreas de esta u otras plantas déjamelo saber en los comentarios estamos disponibles para contestar número 4 de ser necesario tras plantar para mantener el ejemplar en el jardín como todo en la vida tiene sus riesgos en la jardinería no existe la excepción las plantas pueden ser ferozmente atacadas por plagas poco desarrollo o desnutrición y además porque empezamos a regalar a regalar y nos quedamos con sin una trasplantar es importante porque le da más espacio para que nuestras plantas crezcan dentro de las macetas y evitas quedarte sin nutrientes en el suelo así no habrá desnutrición a nuestras plantas también porque se reproducen mucho más y por sobre todo porque puedes mantener la especie en tu jardín por ejemplo esta glaonema hace tres meses le saque dos hijuelos y ya tiene otros cuatro le fue muy provechoso el trasplante este lecho también le cambiaré de lugar y de una planta a varias incluyendo un macetero retractario el suelo neutro es el adecuado para este tipo de cultivo que esté bien drenado por eso le agrego piedrecitas el espacio que colocaré entre una planta u otra es el indicado para que puedan seguir desarrollándose y así poder seguir el trabajo en el jardín además de todo a la mezcla le coloco compost ya que les gusta para poder mantenerse con nutrientes adecuados luego la llevaré al área del jardín que sé que le gusta este tipo de planta requiere buena iluminación además aproveché para eliminarle un problema de hormigas que tenía lo eliminé con agua de riego y vinagre blanco número 5 además del trasplante realizar poda es importante para mantener el porte de tus plantas de acuerdo al tamaño o exigencias de tu jardín la poda es muy beneficiosa así como los tips anteriores algunas veces la planta no crece no es por falta de nutrientes y ni siquiera por causa de las macetas es por falta de poda no es necesario tener mucha experiencia basta con practicar y hacer cada vez un mejor y más excelente trabajo mis labores de poda llevan una medida exacta este tipo de planta se suele colocar desde 6 centímetros en adelante se realizan los esquejes no solamente para mantener el porte a la planta sino para colocar nuevas especies de la misma el suelo que gusta es orgánico y la mezcla que siempre realizamos para que drene bien es muy resistente y decorativa la poda con ella es básicamente para mantenerle el porte y para mantener también el ejemplar en el jardín da unas pequeñas florecitas pero a la vista suelen ser insignificantes lo que más llama la atención de la planta es el colorido de sus hojas por eso es importante mantenerle la poda esta planta por ejemplo es bellísima sus hojitas cambian de color con el sol esta sí que aguanta el sol le encanta puedes realizar trasplantes por esquejes después de podarla y cultivarla en maceta inclusive puedes hacer caminito de ellas puedes realizar regalos con ella puesto que nunca vas a perder el ejemplar la llevaré al lugar del jardín donde he colocado los helechos puesto que la también le gusta ese ambiente tu jardín crecerá si le podas si colocas tus plantas en un lugar adecuado y si abonas con tiempo espero que estas cinco labores del jardín te hayan gustado y que puedas realizarla en tu jardín bien sabemos que la jardinería es un oficio diario que nos permite relajarnos principalmente cuando sabemos que hacer gracias por compartir los videos del canal mi diario de jardín y gracias por suscribirte que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este video dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir mas videos como este gracias por ver el video gracias por ver el video